Dice que el amigo se va, que con chop se va de bien. Oiga mi amigo, juarón, que te ha recordado, que está preocupado por lo que ha pasado. Le agradecemos mucho que no estés llamando, que está preocupado porque el macho va jalando. Que está preocupado porque el macho va jalando. El macho ya se va, se le fueron los males, y salió soplado porque perdió en los penales. El problema serio, ¿qué tiene que decir? Son cosas que pasan cuando tienes que dirigir. Son cosas que pasan cuando tienes que dirigir. El macho va jalando del equipo de su corazón, pero la suerte le llega, parece que va la selección. Con choppe, con choppe, asesor, eso está mejor, porque dicen que va, pues de asesor, porque dicen que va, como de asesor. Y me dijo aquí un morado, y le canto yo, se llama Gilberto, y se reportó, ahora que le digo, le cantamos, pues de a poco. Que justin es macachicle, pero el macho es comemor, eso lo dijo él, que nos ha llamado, no le gustó, lo que justin habían comentado. Que lo es macachicle, no se lo dijo en su presencia, pero dice que justin del fútbol es una eminencia.